David Ortiz, luego de hacer las pases con su ex esposa, madre de su hijo, y se pusieron de acuerdo, hizo una solicitud de bienes. Parece ser que David Ortiz lo que hizo para que se entienda, y no lo pongamos de una forma negativa, David Ortiz no tiene sitio aquí donde él duerme en República Dominicana, él tiene un apartamento o una propiedad, no sé si era esa manera, no sé específicamente, y en esa propiedad él es donde él duerme y está. Como él está separado de su ex esposa, él no puede ir a dormir en ese sitio, entonces su ex esposa, no sé si a lo que se entendió fue así, parece ser que estaba en la propiedad, y él lo que hizo fue que la solicitó, porque ella, su ex esposa, tiene una propiedad, un apartamento, un piso para ella sola, según David, que le compró David Ortiz para ella y el niño. Entonces, él lo solicitó, mira, yo necesito a él para yo estar tranquilo, pero solo, lógico, porque él quiere tener su espacio solo, si no están juntos, no tiene ya que está en ese sitio. Pero él tiene su esposa también, ¿verdad? Su esposa de Estados Unidos. Pero él habla de la propiedad que tiene aquí en República Dominicana. Entonces, el VIP Papa, no, el VIP Papa era, no te los vi allí, el VIP Papi, pasó la información, ¿verdad? ¿Qué pasa? CDN subió la noticia diciendo que David Ortiz desaloja o incauta bienes donde estaba su hijo y la madre de su niño. La gente ve ese título y dice, ya, le hace daño moralmente. Ya, que de pinga, ya, que malo David, le quitó de donde dormía el niño. No, no fue así, porque eso es cuando tú tienes una, cuando tú me debes o cosas así, que tú le quitas un bien, eso sí, así sí. Pero no, sinceramente solicito, ¿por qué él va a dormir en ese sitio? O sea, estará, estará varios días. O estaría aquí en el país, lo tienen que pasar aquí. Lo tienen en un sitio específico. Y eso fue lo que él solicitó. Y eso fue lo que él solicitó. Y lo transformaron. Y David le dio su goche. Y David le dio su goche. No, le dijo, le dijo a su padre Vaina, le dijo que dígame por qué ponen el título así. Yo no sé, yo estoy como que estoy pensando que existe una campaña obligada para desacreditar a David. Yo creo, sí, yo creo. David lo que tiene que irse para Boston, que lo quieren más que aquí, yo creo. Sí. En Boston, a David, y que viva su vida para allá. Yo creo que lo que pasa es que David es intranquilo. Él sí no viene para el patio. Él no se siente tranquilo. David, oíme, no hay forma que David se quede tranquilo en Estados Unidos. No hay forma. Entonces, que lío, 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 lío. Porque lo quieren joder. Lío, lío, lío. Es lo que tiene que quedarse en Boston. Que en Boston no puede ir ni solo a un supermercado, que todo el mundo bebe loco. Pero imagínate. Yo lo que creo es que David debe analizar bien su vida y alejarse de todo lo que sea negativo. Y que eso, yo espero que eso no le afecte para el Salón de la Fama, porque es otra vuelta. Porque cualquier ñoñería y el Salón de la Fama te acaban. Y él, pues, más que haya tratado de evitar esos inconvenientes, lo acaban. Ahí está bailando. Y en todo, en todo, él está bailando. Porque se le pega a él. Se le pega a él. Porque es la figura. Entonces, pues, más que uno le ha buscado la vuelta. David, aléjate de esto, de la farándula. Aléjate de aquí por un tiempecito, tranquilo. Espera tu escogencia en el Salón de la Fama, tranquilo. Manda a buscar el hijo tuyo, seguro que tiene papeles. Quiero verlo. Manda a buscarlo. Y ya. No, te he metido aquí. Porque aquí lo que es sonido y problemas, hay problemas. ¿Se le salva la muerte? ¿Cómo se le salva la muerte? Claro, con ese incidente que le pasó a él. También. Lo había así a él. Entonces, David, tú eres un hombre querido en República Dominicana. Pero hay un grupo que no quiere saber de ti. Hay un grupo que no quiere saber de ti. Entonces, tú tienes que tratar, buscar la forma de zapatearte. Lo quieren joder, David. No, parece como que no quieren que David sea en el Salón de la Fama. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Porque todos los días, todos los días hay un problema. Todos los días sale un inconveniente contra él. Es como si fuera pota esa vaina. Entonces, yo ahí como que yo no estoy de acuerdo. Y más, esos medios que están publicando esos tipos de cosas así, señores. No lo ayudamos, David, con eso. Para que después no nos pongan como orgullo nacional. No lo ayudamos. No lo ayudamos.